No sé decir adiós es un drama, es una película que cuenta la historia de un hombre que se acerca a la muerte y es el reencuentro con su hija, que es mi personaje, y como lo difícil que es afrontar la muerte y como, partiendo de una aparente despedida, pues hay un reencuentro de un padre y una hija. Con mucha felicidad, con mucho agradecimiento y con muchas ganas de que la gente a lo mejor se anime a ver la película, que al fin y al cabo es para lo que sirve todo esto, para que la gente pueda acercarse a las plataformas y ver nuestro cine, que tiene tan poquito tiempo en las salas. ¡Gracias!